hola amigos buenos días ahora quiero compartir un vídeo para mostrarles cómo nosotros podemos cultivar nuestros propios alimentos en la comodidad de nuestra casa observen acá esta plantita de whisky les nosotros llevamos con ella ya más de un año y observen cómo todavía viene dando muchos frutos la planta se ha extendido sobre él la sombra que nosotros hicimos para nuestras tilapias para nuestros hoy y miren qué excelentes frutos los que va desarrollando viene creciendo por muchísimos lugares de la ramada que hicimos para la sombra de nuestras tilapias miren acá en las puntas cómo va dando muchísimos whisky litos nuevos todos estos se van a transformar en frutos grandes frutos enormes esta planta no ha dado no ha dejado de dar frutos durante un año es increíble cómo ustedes pueden lograr estos excelentes resultados miren acá inclusive va llegando al suelo y todavía viene desarrollando muchísimos frutos más ahora con la ayuda de luisito vamos a hacer la cosecha de nuestros huestiles miren el que nos está mostrando ahí es ese huestilón enorme que por supuesto lo vamos a bajar la la mata de huestil crece como enredadera vamos a hacer la cosecha con muchísimo cuidado acá con un luisito miren vamos a comenzar a cortar esos deliciosos frutos déjenme un comentario y cómo es que conocen al huestil en su lugar acá lo conocemos como un huestil corta ese tierno también vamos a hacer una unos huestiles salcochados acá se hace salcochado es como hervido también se pueden hacer rellenos ven y cortar ese otro que está por acá ahí con cuidado vamos a pasar sobre nuestras nuestro cultivo este es un cultivo de hierbabuena también acá mismo tenemos berro este cultivo se está nutriendo 100% con agua de las tilapias con agua de las tilapias de ahí es donde obtiene este cultivo todos los nutrientes y es por eso que se encuentra así de hermoso usted puede lograr estos excelentes resultados miren este huestil tan enorme que está cosechando acá luisito tiene más de 20 centímetros de largo bien la verdad es que es increíble los resultados que nosotros podemos lograr obtener y la cantidad de dinero la cantidad de plata que podemos ahorrar haciendo nuestro cultivo de nuestros propios alimentos yo ya les he mostrado cómo hicimos acá el cultivo de esta mata de de whisky les y miren qué cantidad exagerada que va desarrollando todavía de nuevo fruto ya produciendo por más de un año y todavía le queda muchísimo vigor le queda muchísima salud ponerlo ahí en el huecal ahora vamos a ir a ver si tenemos ahí a whisky les al otro lado alrededor acá cada huijil de eso le anda costando quizás como 50 centavos de dólares o sea que usted puede ahorrar muchísimo dinero allá luisito arriba no hay haciendo sus propios cultivos de alimentos miren está también esta planta de esto es berro esto es una hortaliza muy deliciosa que consumimos acá en el salvador se le coloca a los panes esta es hierbabuena también conocida como menta de eso se pueden hacer unos frescos deliciosos también se puede consumir en ensalada la verdad es que es exquisito todas las formas como usted puede lograr obtener alimentos en el patio de su casa no importa si igual si no tiene peces también puede hacerlo de cualquier manera de la manera convencional miren la mata de whisky les como se extendió por todo el pecho hay algunas partes del bejuco por ejemplo en algún momento estuvo por aquí ya esa parte se secó en otro momento estuvo sobre esta palmera también ya retrocedió a esa parte ya dio sus frutos ha ido retrayéndose y ahora viene colonizando esta parte de acá y es así como una mata de whisky les va a desarrollar frutos durante muchísimo tiempo extendiéndose y cambiando los puntos de crecimiento en este caso hoy se ha venido hacia acá vamos a ir este vamos a mostrarles miren aquí como ha cubierto también toda esta zona y desarrollando muchísimos frutos en el proceso vean acá me está diciendo loisito que se ha venido en esta ocasión para aquí miren increíble como puede darnos muchísimos frutos en varias partes ahora vamos a cortar este que está por acá miren muy tiernito vamos a ir a ver si tenemos más por acá en esta zona vamos a ver en ocasiones se quedan algunos por ahí ya nos ha dado semillas que son todos estos que están acá miren estos que están aquí son los que se pasan de esas zonas los dejamos acá para que comiencen a desarrollar nuevas plantitas si son del salvador y desean obtener alguna semilla de esas escriban me dejen un comentario por ahí y gustosamente se los estaremos compartiendo esta es la raíz de la mata la que desarrolló todos los frutos de aquí es de la la planta donde comenzó a desarrollar todos los frutos de aquí comenzó a crecer hacia cualquier parte hacia donde ella ha querido inclusive acá miren viene dando nuevos gustitos que van en parejas es todos esos están muy próximos a ser frutos grandes miren los requerimientos nutricionales de esa planta la verdad que no es muy exigente los requerimientos de esta planta a través de la nutrición puede suplirlo de manera orgánica aportándole mucha materia en la composición y eso le va a dar estos espectaculares resultados miren ahí están dos guajilitos este y ese otro y más allá tenemos otros más tiernitos aquel que está allá usted puede ir decidiendo si los corta a sazones y los corta tiernos y de igual forma dejando algunos que inevitablemente siempre ocurre que se quedan algunos que se sazonan demasiado acá también hay bajo ese pecho miren allá tenemos otros y vamos a proceder en ese momento entonces a realizar esa corta esta planta crece tanto que es necesario utilizar una escalera y alguna herramienta como la que el visito está utilizando acá algo que le sirva para hablar los útiles para de alguna manera colocarlos muy cerca de donde usted se encuentra porque crece bastante ahora lo que usted también podría ir haciendo es como podando la planta para asegurarse de que los frutos queden muy cerca de donde usted los puede cortar si es que no posee una escalera como esa entonces acá al visito va a hacer la corta de uno que se ha ido sobre el techo entonces todos esos frutos pueden llegar a quedarse porque muchas veces uno no los no los logra no los logra encontrar ahora vamos a hacer la corta de estos otros que se encuentran por acá y el objetivo de este vídeo es mostrarle cómo usted puede lograr cultivar sus propios alimentos comer sano comer orgánicamente y alimentarse de una manera muy eficiente de una manera muy económica porque usted los está cosechando en su propio hogar miren es así como podemos ir haciendo entonces el cultivo de nuestros propios alimentos puede cultivar no sólo whisky les también puede cultivar sus propios pepinos miren a casa plantita cómo va dándonos muchos frutos aprovechando el poco espacio que tenemos y si no tiene una maceta específica para ellos puede hacer como nosotros lo hicimos acá en las mismas macetas donde se encuentran esos whisky les tenemos plantados estos deliciosos higos y miren cómo viene desarrollando frutos entonces no hay excusas como para poder hacer nuestros propios cultivos en poco espacio aprovechando los las macetas que ya tenemos podemos ir haciendo cultivos integrados de frutos que se quedan pequeños y plantas que crecen como enredadera mis estimados amigos suscríbase al canal activen campanita de notificaciones porque vamos a seguir compartiendo muchísimos más vídeos de cómo nosotros hacemos nuestros cultivos en casa hasta la próxima